Bienvenidos a Vuelta Canales, estamos aquí en una partida de Road to Spec Ots Ay, amigo, otra vez mapita de canales Bueno, mapita de canales puede ser un poco interesante la cosa Ya saben que este mapa es caracterizado más que nada, es conocido que digo Por ser mapa de camperos, mucho sniper, mucho esto, mucho aquello Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos Vamos a ver si nos podemos adueñar del punto de spawn Tiene una linda aka, que yo quiero Muchas gracias my friend Pa' ti Vamos a ver, aparece si quieres Otro más Pa' acá Estamos aquí en el spawn, cada uno que muera, pa' acá, pa' afuera ¿Quién es el otro? Este pa' acá, este pa' acá Bueno, vamos a ver, nos adueñamos del spawn Nos adueñamos del spawn Oh, que me matan Pa' al suelo Stop hacking, bitch, you suck Dicen Dicen que mi equipo tiene un hacker al parecer Al parecer Pero yo a esta gente no la creo porque hay muchos que son aquí super llorones Bueno, tu que haces my friend Bueno No te puedo matar porque bueno, no se me dio la ocasión A ver G-A-L-H-F Buen calentamiento Les damos nuestros respetos Vamos ahora a la partida A ver, vamos para B, cero Si, no, tal vez, puede ser Ustedes tengan la bomba Yo me voy por acá Si no les gusta, mala suerte Voy con un poco de lag Con mucho lag Tengo ciento y pico de pin Qué gracioso jugar con lag Interesante Por favor, que se solucione lag Por favor Mi compañero va a cuarenta y pico O sea O sea, o sea, o sea Me desconectan Reconectando Autenticando Ok Ok, va con bastante lag esta vaina Mis compañeros van a doscientos de pin Yo también Hay otros que van a trescientos en Aguara Por lo menos sé que no soy lo único Él es lo único bueno Ay, le acabo de meter un golpe en el micrófono Les estimos a meter Disculpenme por eso Vamos para acá Yo vengo para acá ¿Quién hay paz? Vamos para allá pues Ustedes demanden Yo estoy de seguir a mis compañeros Tenemos uno por medio Ojo Tú, estos tiranos no me gustan para nada Fuera este Ahí tú Ese se mata ¿Qué es eso? Todavía no me vengas a mojones A mí me han matado un solo tiro Así de camarropa con el revólver O sea Me han dado aquí una mentira Coño De mansión justa Ok, vamos perdiendo Vamos perdiendo Pero esto se puede salvar por lo menos ¿Va afuera? ¿Va afuera? Terminado ¿Va afuera? Vamos aquí con el sniper El revólver yo sé que se puede jugar Se tiene que jugar así Calmadito No te tienes que mover mucho Porque si no las balas Bueno Ojo, esto está bonito Super bonito Yo creo que tengo una skin nueva Creo, o sea De verdad que no me suena Yo estoy en el peor lugar Para quedarme ¿Se imaginan que me vengan Para detrás? Y lo mató Buenísima ¡No jodas! ¡No jodas! Arrechera ¿Qué arrechera? No revisé que tengo las balas Que tampoco lo puedo ver Porque tengo La Transparencia de los botones Casi al máximo Entonces Por eso no me doy No sé No sé muy bien Cuántas balas tengo Solamente lo puedo ver Si lo miro Por acá O sea Pongo la cámara Viendo para Algo oscuro Arrechera Pero que arrechera Me vienen por acá ¿Verdad? Aquí está ¿Verdad? Gracias. Ahora. Coño. Por fuera. Si estoy callado. Es porque hay gente. Y quiero. Intentar salvar esta mierda. No hay nadie por detrás. Por acá no veo a nadie. Vamos rápido. Tal cual. Por fuera no jodas. Ok. 6-4. 4-1. Coño. La madre. 3-1. ¿Tu que haces mijo? Para afuera. Para este de aquí. Para afuera. ¿Quién es el siguiente? Para afuera también. El bruno este. Vamos. Para afuera. El siguiente. Me quedando. Bueno. Me quedando. No. Faltando. Lo decía. Por si acaso. Me hacía un ace. Pero. No está complicado. Vamos con el boli. Que. No quiero que me pase la tontería. Que me pasó hace poco. Aquí no hay nadie campeando. Así. De aqui. Yo digo que tengo visto. El troll. Yo sé que lo puedo manejar, digo yo. Pero igualmente no me quiero confiar. Buenísimo, no jodas Aquí tienen para los que nunca hayan visto Un iBody, aquí La tienen en video Yo nunca la he tenido, obviamente no la tengo Si no, él va a tener equipadas en el AK-47 Pero bueno Para el que no la haya visto así Como espectador o lo que sea Ya la han visto, por lo menos Lo único malo es que He recordado De que la M4 Es mucho más precisa que esta otra Entonces Tiene esa pequeña 3 de vida, hijo mío Para afuera Eso te pasa por Vergación, marisco Le estaba dando por arriba Por el pecho, por ahí Este tipo tiene la Havok Oh, la doble Que doble, ni que nada Tú bajo el piso Ya tú otra vez va a campearlo Tenemos un AFK, que bien Y esta gente no se entera Estamos en el servidor de texto bajo unido Ok, por lo menos Y eso que me parece raro Que me hayas dado Se la gas No sé por qué Me parece bastante raro Y eso que hay en este servidor Se supone que me va muchísimo mejor Tengo cuenta que tengo 5 mil y pico de dólares Y no las estoy usándose adecuadamente No tienen granada, huevo Por casualidad de la vida Yo no entiendo que está haciendo mi compañero Al estar aquí O sea Cúbreme y ya está Tira un humo o algo Desplantado por lo menos Y no van a hacer nada Porque esta gente anda todo dormido Ojo Coño Si te llegaban de fuerza hace mierda Es que te Arrgarte Que ya coñazo de pana Queda de andado Queda ese tipo Con el sniper Queda el AFK Como es que están haciendo Aquí hay un poco de acción Este otro Lo mató Buenísimo Aquí ha dado un El troll El troll está campeando Ya ahí llegó el troll Ahora lo tiene Buenísimo equipo Si es que Vamos para la mitad ahora Ahora hay que adivinar Para donde coñe irá esta gente Yo digo que esta gente Van a hacer Van a ir para Ven Por algún extraño motivo De la vida Algo me lo hice Mis compañeros Se quedaron por allá dormidos Vamos a irse por acá Por acá Le hago cuenta A la gente Una para afuera Y yo también Mata uno por lo menos Está tocado Dale Coño Tienen las fucking duales Y no los mata Y este otro ¿Qué está haciendo? Otro comio El tipo quiere agarrar la skin Y lo termina matando Por esa Por esa vaina Se nota que el troll Ese es malísimo Es el peor del equipo Me pregunto si será A ver Ah no El tipo este es plata Esto es otro Oro Sin rango Plata Plata Estamos ganando con puro plata Y uno solo de oro Y por si no sabían Que se podía hacer eso Que yo lo descubrí también Hace poco Pues ahora lo saben Ahora puede ser el perfil De la persona cuando Están en la coseta Tiene de detrás de ti Necesitamos plata para pedir remota esta vaina por lo menos No Pensé que querían ver Pensé que querían ver por acá Vamos para acá Realmente lo podemos Salvar tal vez No jodas, esta gente no se viene para acá ni siquiera Me estoy solo en esta vaina ¿A quién es tú le tiras granada? Un suicidio que acabo de hacer A ver, el del M4 va para el piso ahorita 3, 2, 1, pum Muerto Lo tiene acorralado Ya está por el spawn Gracias Critical Force Me diste un tremendo equipo Vamos a ver quién es mi equipo Mi equipo de bronce A ver, este otro Plata, este otro De oro Y el operativo Sin rango Increíble Grax Gracias por el equipo Me van a quitar mis dos puntitos Que me he ganado Que bien Los flashes Venga por acá Tú siempre vienes por acá Compañero Cambia tu rutina Por favor Ahora todo depende de mí Soy elegido Tengo uno por detrás, ya lo vi Pero no me importa Que lo maten Mi compañero Coño tu madre ¿La gente no está? ¿La gente no está? ¿De verdad que lo estaba buscando? No los vi ¿Qué es mi compañero? Que va Y se ha acabado la partida Súper increíble Compañero Hemos perdido Lastimosamente Esta gente Que va a nocir Para jugar Sinceramente No sé qué tiene Si están verdes Si no han jugado Todo el día O meses Años Qué sé yo Pero Me tocó Un equipo de inútiles La verdad Están súper Están súper frionados Se nota que no han jugado Nada Me dolió Me han dolido Esos dos punticos Y eso es que esta gente Tampoco era súper pro Pero bueno Ahí la tienen Espero que les haya gustado O sea De hecho Lo que se ha podido Súper complicado para mí O sea No puedo jugar Por todo el equipo Vamos a ver En el siguiente video Con más Chao